¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por aquí a un nuevo vídeo, eeeh, eeeh, el día de hoy pienso traerles el pick de Queen of Pain, uno de los series más, pero más, 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 más bufeados de este, de este nuevo parche, que en cierta forma ha salido más o menos, pero vamos a introducirlo gente, a la fuerza, claro que sí. Necesitamos una media de contentcita gente, una media así como que, 3k, así que vamos a ver gente, a ver qué tal nos va, siempre es bueno sacar a este R a partir del número, del pick número 2, no, perdón, último, ya, si te lo obligan ya, pues a casa ahora. Principales counters del Puck, digo, de la Queen, Puck, Boy Spirit, eeeh, en cierta forma este R también es muy blando, tiene buenos series contra la Queen of Pain, pero aún así, como no quiere piquear, vamos a, nosotros vamos a sacarlo ya, listo. Aquí lo estamos mareando al enemigo, ¿ah? Aquí estamos mareando al enemigo, papu, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué estamos, este, estamos mareándolo? Porque aquí, nosotros estamos, este, sacando acá a Emerald Spirit, posición 4, ya obviamente no sirve este R, pero de 4 no tanto, ¿ah? Pero bueno, acá el tío Pío, está el last pick, a ver qué va a sacar el tío Pío, troll ha sido nerfeado, ¿ah? El troll ha sido nerfeado, no tan fuerte, pero sí ha sido nerfeadito el troll, ¿ah? Ahí está, va a sacar, hard carry, Legion Commander, uf, menos mal la banearon, loco, menos mal, pick, real, HC, please, ahí está. Menos mal, papu, si no, ahí, loco, la canción creo ya. Es que no puede sacar, no puede sacar Legion en contra de troll, hermano, no sirve. Tiene que ser un buen héroe. Parece que no le da la chimba, parece que no le da la chimba, gente, ahí está, R, ya si quiera, bueno, ya si quiera, R, pero acá, la Legion Commander en contra de, ah, ya gané el line acá, ya, ya ganamos el line, papu, ya. Recuerden que ahora los tangos se cometen en agüita, gente, así que cuidado, no conviene pedirle tango a tu compañero, porque va a desaparecer igual, papu, así que no pasa nada. Así que, en este meta ahora mismo, no conviene que te pidas tango, no conviene, ya, no conviene, no conviene. Así que tú tranqui, papi, tú tranqui, ya, estoy con tranquilidad, loquito, nada más te voy a decir. ¡Listo! Empezamos la partida, rápidamente, como es la gentita, no olviden suscribirse al canal, dejar su rico like si le ha gustado el video, o si le va a gustar el video, gente, así que... Juin of Pain, o sea, es más molesto, gente, le han bufeado su salto, le han bufeado su ultime con Cetro, y yo adoro sacar, yo adoro sacar Cetro, gente, con la Juin of Pain. A ver, ¿qué nombre va? Vámonos, ¿dónde está mi ward? GG, vámonos más. Está llevando todos, ward, vámonos. ¿Dónde está mi ward? Necesito ward, necesito ward, necesito ward, necesito ward, chicos. Thanks. Estamos con la misma salida, gente. Estamos con la misma salida de siempre. No estamos con la salida, no, este, como decir, cambiando todavía. ¿Ya? Listo. Sáquenme para que chapare tu jala ahí, se va a hacer un combito ahí. Ya. A lo clásico, gente. Tenemos que tomar esa agüita. Recuerda que esa agüita que tomas, esa runa, esa runa de agua, ya, esa runa de agua, te llena la botella, papi. Te llena la botella. Y nosotros sacamos una botella rápida, la va a llenar, papu. Ya, por eso necesitamos aquí este, el control. Ah, y la runa desaparece ahora en el, en esta senda de acá. O bien abajo o bien arriba, ¿ya? Aquí voy a esperar acá arriba, porque tengo visión. Entonces, si sé que me van a gankear o algo así. Zafo, no, pero loco. Él lo sabe, él lo sabe, él lo sabe. Espérate. Vamos a ver si hay por aquí alguien. No hay nadie aquí abajo. Ahí no necesito ser. Hay dos acá. Obliga el salto, no más. Obliga el salto. Vale la pena, es una runa. Vale la pena. Y el nivel 2 lo tengo al toque, ¿ya? Ya. Creo que lo que tengo acá, hasta aguantarla por la, por la runa, por la botella. Hacemos bodyblock. Ya. Listo. Estamos contra el necro. Pero el necro no es tan fuerte contra la Queen of Pain. No es tan fuerte contra la Queen of Pain. Hay que tener mucho cuidado en eso. Épale. Baja la grita, ¿eh? Jalamos ahorita. Conmovida para la hitear. Lo que quiero es el nivel 2 nada más. Para comenzar a molestar a mi enemigo. Ahí está. Así como debe ser. Listo. 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 Está con nivel 2. Palamos ahorita nuevamente. Si quiere poner salsa. La Queen of Pain son los mejores para poder ganar la partida. Mejor he dicho línea. No la partida en sí, pero la línea sí. Ya. De negada tras de negada. Listo. En un minuto sale la runa. Focuseate esta le dice. Me ha criado. ¿Cómo va a decirle eso? Ahorita el negro va a colocar su oro a Cochina. O sea, la que te baja vida. Naturalmente. Ya. Ya tengo nivel 3. Recuerden que la botella está más caro. Tema de economía, papi. Déjalo ahí. Listo. ¿Ves? Antes costaba 625. Ahora cuesta 675, papi. Ya. En 10 segundos sale el agüita, gente. Listo. Ya tengo ya la botella casi lista. Ya. Ahora vamos a pasar a... A molestar a este men. Me va a querer curarse. Traigo mi botellita ahora sí. No pasa nada. Recuerda, obviamente, tener Blink. Tenemos ahora ventaja. ¿Por qué tenemos ventaja tú, dime, loquito? Porque tenemos salto, papi. Si quiere acercarse a la runa, yo voy primero. Está guadón. Claro, hermano. Ah. Su madre. Hay dos agüitas, mira. Tengo para gastar hermana, mira. Voy a gastar hermana. ¿Listo? Pa. Toma. Listo. Nos alejamos. Nos ponemos salsa. Tengo botella lista. Ya. Me pongo salsita. Listo. Pero no tanto. Mantén la distancia siempre. Ya está. No. Denegamos aquí. Tengo las dos agüitas al ladito. Ya. Vamos para la primera. Tenemos aquí una. Ya está, mira. ¡Pum! Llenó la botellita. Este de acá tiene botella. No sé si tiene botella. No lo he curado, pero... Igual, constantemente lo voy a molestar. Ya. Y acá sacamos nuestro Nal Talisman. Ya lo de siempre, gente. Nal Talisman. Primero para aumentar nuestro castigo mágico. Ya. Así que tranquilo más. Ahí me curvo. Es simple. Lo guardo eso. Sigue avanzando. En contra del necro. Ahí está. Ahí te va a morir. Ahí te muere el necro. La muerte se la va a acabar. Ahí te vas a salir más agüita. Va a ser una runa de poder y agüita. ¿Ya? Listo. Y acá con el nivel... Tengo con eso un nivel 5. Más agresividad todavía. Ahorita al necro la tengo así... Re-contra pasivo. Uy, le tiré al creep. Le asusté, perro. Pero lo bueno es que la daga carga rapidísimo. A este nivel es carga rapidísimo la daga. ¿Ves? Control, y tranquilo, mano. Pero a ti no hay problema. Agüita nuevamente. Yo voy para donde quiere ir. Ahí no me va a tranqui. Mira, ya se quiere matar, que es ese. Si lo agarro, mira. 5 segundos. Uno más, uno más, uno más. Vámonos. ¿Qué hace caer la hot wing? No muerto. La joven no sé por qué vino. Es que ahí, hermano. El control, papu. La queen controla bastante, hermano. Ya, aquí sacamos ya lo que se dan al talisman. Para aumentar nuestro castillo mágico mucho más. Para ir en contra del necro tenemos a escarar Orkid, gente. Sí o sí, Orkid, malevolans. Porque ese héroe es muy, pero muy bueno. No lo controla cuando se para curando. Por más que sea queen of pain, tienes que controlar a todo, mano. De principio a fin. Ya está. Hay que esperar que regresa. Tiene nivel 5. Comenzamos otra vez a molestar. Toma tu regalito, no le dices. Toma tu regalo. Denegamos no más por mientras. Jalamos a grito nuevamente. Ya. Otra vez. Constantemente hay que molestarlo. Hay que constantemente molestarlo. Utiliza la tercera siempre y cuando... ...esté dudando si voy a agitar este creep. Nada más. La pregunta es qué siguiente item va a sacar este men. Aún siguen los seres de magia, gente. Siguen buffeados en este meta. O sea, por ahí uno que otro ha sido nerfeado, ¿no? Pero la queen sí ha recibido su buff, gente. Ahí, ahí. Ya está. Uno. No pierdo ni uno. Rica runita. Ya. Rune de reje. Por una de reje tengo la opción de ponerlo mucho más molestoso. De lo normal. ¿Ahora he visto colocar guard? Probablemente me ha visto. A ver. Otra vez. Otra vez ahí. Nos ponemos salsas. Vamos a tomar ganas arriba, creo. Aunque es bristleback, ¿no? Es bristleback. Ya el máximo nivel tiene más rango. Obviamente es una forma básica de ganar líneas con Queen of Pempa, ¿no? Porque normalmente si tú quieres ser más fuerte... Y ahí está el lion. Está pidiendo ayuda el pobre necron. Tiene tranquil boots. Lo tenés cuidado. Porque por más que le tiene miedo, se va a generar. Ah, sí, ya tiene ulti. Ya el necron. ¿Quieres chuparla? Toma, regalo. Ya está. ¿Por qué se había quedado en medio el otro men? ¿Por qué se había quedado en medio? No entiendo. Pero bueno. Bueno. No, mi chamba está así, ahí nomás. No tanto, no tanto, no tanto. Ahí nomás. Que se encarga nomás la... La primera. De hacerle daño. Y otra vez. Ya. Todo de frente. Muerto. ¿Te das cuenta? La Queen tiene harto casillo mágico. Tenemos que medirlo, papu. No se ha pasado su segunda ese necro. Lo malo es que tenemos lion en contra. Eso es lo malo. Aquí bajamos los items nada más para poder regenerar un poquito más rápido esto. Tiene buena regeneración. Ya, entonces no está ahora que está mucho más rápido. ¿Por qué he sacado esos items de acá? La toga de los magos. ¿Para qué? Para que me dé más mana, papu. Más mana. Y como es que te da inteligencia. ¿Qué te ayuda? Te da daño. Hoy me tienes Pulse of Flame. No lo puedes pedirle mucho, hermano. Lamentable, pero no. Mira arriba, mira arriba. Mira los mapita. El chacha está frino. Está fino. Muy relax. Vamos a arreglar el necro. Bien, bien. Aquí sería bueno sacarle la famosa Ice Infuse Raindrops. Tres en medio. Ya te pases. Ah, súper bueno. A ver si lo muerdes, papu. A ver si lo muerdes, por favor. ¡Ay, ay! Pobrecito el necro. ¡Ay, ay! Esa fue bien hard, ¿verdad? ¡No se murió el chancho! Espérate. ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Confío en el gordito o no confiamos en el gordito, gente? Ya. Saliste. Está muerto ese men. Cuidado conmigo. Que me puedo ultiar. Ahí nomás. Con la primera. Como tu primera es a maxiada y tienes 2 al talismán. Entonces con eso ya mantienes buena la línea. Contra necro es buena también sacar este blameo. Espérate. Una primerita ahí. Ya tomate. Mira. Run de reje abajo. El gorro supuestamente es offlaner. No sé qué saca. Debería estar rotando ese men. Acá donde medimos. Y ya está. Tercerita. Simple. El gorro aquí está perdiendo su tiempo. Nada más. Pero no le digo nada. Chao. Cuídate mucho. Esa es la clásica, papu. El gordo. Sé que no tiene ulti, papu. Sé que no tiene ulti. Uy, tiró a silence. Cuidado, cuidado. Sabe, sabe, sabe. Acá no puede cuidarlo. A ver. Ya está. Listo. Sé que fue mucho eso, pero bueno. ¡Sacuradwin! Dios mío. Qué fe. Ay, no más. ¿Por qué tomar el kill? Porque quiero tomar el kill, pero quiero llegar rápido a la Orca y Malevolence. Mientras más rápido llegue a la Orca y Malevolence, mejor va a ser para mí. Ya. ¿Cuánto falta? 200 de oro. Minutos está saliendo. Lo malo es que el labio del necro se ve más molesta cada vez. Acá sería bueno sacar a Maya Slayer. Es un ítem de rango. Ayuda bastante. Ya pusieron abajo. Agarro una por aquí todavía. ¿Cómo va el Raikin? Voy a sacar a Maidas. Acá. Listo. Ya está. Ya tengo el labio del necro. Ahora sí. Comenzamos a cazar. Sacamos votations. Y después a Ganyan. Que está buffeadito. Ya está. Listo. Aquí mejoramos el tema de la vida. El Aquino P sería bien blandito. Ya. Listo. Tenemos Orchid. Aunque eso de acá, tener la Orchid, no asegura tener la muerte contra el necro. Tenemos que tomar este... Tenemos que tomar kill con ulti. Porque si vamos por el frente con el Orchid. Como tiene Hull de Faiance. También tienes que mirar lo que tiene tu enemigo. Entonces va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Mi daño mini ulti es grande. Pero la Hull de Faiance la defiende bastante. Entonces ahí voy a empezar por el necro. A ver. Ya está. Se ha murido. Listo. Estos son varios también, pues. Uy, no, no, no. Sabe conmigo. Sabe, sabe, sabe. Ah, creo que no voy a tempear. Sigue. Sigue. Voy a sacar las Infuse por si acaso. Casi me demoro por no tener las Infuse. Ahí casi la mato. Y te da cuenta que el talento de Forza me ayudó bastante. A ver. Entra hasta sacar Blameo. Ya estamos. Aún tengo ulti, ah. Prefería ir a nivel primero para ser más impactante. Está con el Silencer. ¿A qué me voy a silenciar nada más al Lion? Ya estamos. Listo. Ah, sucede, men. Por adelante. Sigue por adelante. El chancho adelante. Listo. Porque ya le tiré todo al Lion porque tiene que poner una PCR. De que causa mucho disabled. ¿Qué disabled? Pues stumps, toda esa cosa, pues. Tenemos que controlar de pies a cabeza ese men. Ya. Aquí avanzamos a medio. Ya. Avanzamos a medio. Y podemos coger la torre mejor. Sería mucho mejor para controlar un poquito más el mapa. Y vamos a Double Damage. Tranqui nomás. A ver, aquí nomás. ¿Puedo silenciarlo? Muerto. Zafamos todos. Cuidado con el Silencer. Aún tengo visión de él, ah. Y está solo, mira. No, ya fue. No la voy a seguir. No la sigamos. No la seguimos. Ahí nomás. No la seguí porque pensé que sus compañeros de él le iban a seguir a mí. Y como no tengo TP, peor todavía. Acá son dos. No es recomendable. Ya está. Vámonos. Oye, aites de jungla no hay? No tengo aites de jungla, mano. Ya. Aquí vamos a tomar la Point Buster, creo nomás. Vamos a enfrentar por la Gany, ya. Vamos a enfrentar por la Gany. Mientras más rápido llegue la Gany, más control vamos a tener. A ver, pues... Ya estamos. Ya estamos. Aquí solamente tenemos que aguantar el juego, nada más. Este que nos habrá que enseñarme. Y nosotros podemos hacerlo. También podemos hacerlo nosotros, ah. No hay problema. Denegadita. A ver. Ahí está. ¿Está para gankear este men? Eh, 1200 de vida. Sí está para gankear, sí está para gankear, sí está para gankear. Y pasa por aquí y vamos a gankear. Vamos a gankear, matarlo. Depende todo nomás. Sin pena alguna. ¿Por qué? Porque te dio miedo de Arcane Run. ¿Qué hace el Arcane Run? Te reduce el CD. ¿Qué hace el CD? La recarga, papu. Contra el carry no tienes que guardarte nada, papu. Esto tiene que ser rápido el kill. ¿Por qué? Porque hay torre 1 ahí todavía. Estoy muy enfocado a la torre de medio, yo. No estoy rotando mucho. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita mismo es comenzar a pushar líneas. Llamar la atención al enemigo. Ya. Todo tranqui. Usamos el scan aquí. Si quieren por ahí, quieren gankear. Entonces ya sabemos. Tenemos información de quién está por ahí. No hay nadie. Entonces es free push. Mientras en medio nada más el truco está ahí hueveando. Ya. Mira, el lion está en medio, ¿verdad? Tenemos información con el mapa. Nadie nos va a gankear. Sí, mira, está a terrestre, mira. ¿Ves? Qué bueno es tener información del equipo enemigo. Para nosotros pushar tranquilos. Venta jota, ¿sí o no? Venta jota, hermano. Mi ultima va a cargar nuevamente. Gracias al arcane run. Y acá vamos a tomar la junglita en toque. Ya está. Listo. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Truz, acá más que locura! ¡Ay, ay, ay! Ya tengo ulti nuevamente. Acá si voy a tomar un ulti tiene que ser o bien sobre el carry o bien sobre el medio. Porque ya está cerca mi agani. Cuando tengas tu agani ya puedes hacer ulti para lo que quieras ya. Para lo que quieras puedo usar tu ulti. Ya, es que tranquilo, manos. Uy, uy. Listo. Nos faltan 900 de oro. Lo recomendable es no ultiar, papus. Nada más blanqueamos y listo. Torre destruida. Acá tiempo de recarga. ¿Para qué? Para que nos ulti cara más rápido todavía. Uy, ahora. Muerto. No hay que robar kills, poquitos. Siempre es bueno no robar kills. Acá se molestan tus compañeras, pues. Se molestan. Si te roban no te molestes, papu. Es parte de. ¿Entiendes? Es parte de, papu. ¿Ya? Yo creo que Winop va a ser los seres más piqueados en este meta. Creo que sí. La Switchblade ha sido mejorada. Digo, no. La Dragonblade creo que se llama. Arriba del chancho te llama tensión. Ya tiene Bessel ya. F para el chancho. Llegaría, pero son 3 contra 1. Debía matarlo. Ya tengo ya. Ahí tiene jungla. Y tengo ya mi Agani. Listo. Tomar kills por donde quiera yo. ¿Ha sacado Daga? Mira el necro. No sé por qué sacado Daga, pero bueno. Sacado Daga. Ya. Listo, gente. Sencillito. Tenemos la mejora, que es la Ganim. ¿Ya? Listo. Vamos a rey. Ahora sí. Acá sacamos BKB. Depende de todo. Todo, todo, papu. En cuarto, carga tu ultimate. En 40, 36 segundos. Con tu talento. Y con la Arcane va a quedar mucho más rápido. Y vamos a matar al troll. Y aquí tenemos que avanzar ya en el mapa. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Ya. Hay que comenzar a pushar, chicos, por favor. Ya está, gentita. Creo que no es difícil. ¿Qué tiene el Wrecking? Ya tiene redes, ya. Wrecking con redes, igual agresividad. Ya, así que tranquilo, gentita. ¿Qué facilito? Por más que... Yo soy el jugador que me gusta jugar solo medio, sin gank. Pero bueno, ahí estamos. Tranquilazos. Pushando. También está mejorada también su Shada, ¿eh? Su Shada hace más silence todavía. Ya, así que podemos también usar eso. Uy, se murió el trollcito en Roshan. O chécate ese Rosh, pero de repente está bajando la vida. Baja vida, debe estar. Suave, suave. Ahí no me va con tranquilidad. Ya está. Por eso estamos tranquilos aquí. Listo. Si quieres tanqueo, mano, no hay problema. Listo. Ya con eso tenemos para tomar los opos. Ya. Listo. Opos completado, nos vamos de aquí. Esta Roshan que podemos tomar puede ser para mí o puede ser para el Raking. Yo los dos. Es válido. Mira, acá en medio la torre está más pegada, ¿no? Apos, sencillo. Listo. Completar la tarea. ¿Listo? ¿Por qué no? La Queen está bufiada, gente. En nerfada se iba a decir, no, papá. Está bufiada. Está para que sueste o me refri, mano. Claro que sí. Este es muy bueno en medio, gente. Es Arconte, Cruzado, Guardián. Es muy, pero muy bueno, gente. Ah, no había bajado nada, Roshan. No se desespere. Pusemos línea por línea, papis. Mira, un chancho. Ay, no más obesito, no más. Para que no avancen muy rápido. Así de siempre. Tengo una de Haze. Ya. Acá es importante en la BKB, gente. Mira cuánto dispel tiene ellos. Tienen el Silencer. Tienen este, el... El Lion. Tienes el Necro. Hay que avanzar así, gente. Voy a tener cuidado. Uy, estoy de frente. Ay, ay. Tiene sus dos vías, pero no. No puede activar su... Dios. ¿Cómo puedo matar al Troll? Hay que tener el Silencer cuidándolo. Es que estaba muy separado. A este main no podemos matarlo. Es complicadito. Efectiva pasiva. Efectiva pasiva. Este más cacho es. Es que si desactiva pasiva... Se le mete todo. No, pues no te atreo espinas. Ahí está su Silencer. Va a quedar, no me va acá. Si me acaso le voy a estar muerto. No, no, no. Vámonos. Ya está. Se brilló el... El Silencer. No sé si lo había matado. Oye, tío Pío. ¿Por qué vas? Tienes que esperarme a mí. Ahí se no cancelar el TPF. Te esperé que iba a morir, pero parece que lo curaron. Tenía que morir ahí. Yo supuestamente tenía que morir ahí también. Pero... Pasión a tiempo. Muérete nomás. Ahí está. Acá de rango. Listo. Eso que te da... Te da resistencia mágica. Ya. Tenemos BKB ya. Ya tenemos BKB. Listo. Ah, no. Esto no. BKB para poder te pedir. Es un síntesis más rápido. Ahí. Ahí. Muerto. Tito mana. Listo. Cuento que su ulti bajó bastante, ¿no? ¿Saben qué? Tengo que sacar el Shard, lo más, creo. Tengo que sacar el Shard. Y al troll, nuevamente volvió hasta a revivir. Yap, yap, yap. Vamos a buscar algo más. A ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, loquito? Ey. ¿Por qué si me van solos? Agarra, agarra, agarra. ¡No! ¡Me acabé! Uy, ¿el Reki no lo mató? ¿Qué? Va a sacar el Silver Edge, el Reki. ¡No! ¡Acá no puedo confiar en ellos! ¡Ya me di cuenta! Si el troll no tiene BKB, mano. Ahí se lo era saltar nomás. Era saltar en su cara y ya. Me deshacía de todo el problema. Ahí vamos. El Shard está dando mucha resistencia. Aparecer. Verge. Marto. Ah, su madre. Tengo que sacar el Shard nomás para silenciar en área. Esa es lo que voy a hacer ahorita. Saco el Shard, silencio en área y ya. Por ahí me ha resuelto. Listo. Vámonos de aquí. Que esto de acá está comenzando a apestar. Vamos a buscar algo más por ahora. A ver, a ver, a ver. Con eso terminamos el Shard también ya. Listo. Tomo gozos. Ya. Ah, no puedo vender eso, pues. Eso se va a quedar en mi intimización. Ya de acá sacas unas shivas o unas vice, pues. Contralas bien ya. Ya estamos. Listo. Tenemos la Shard. ¿Qué va a hacer la Shard? Va a silenciar en área. Eh, te metes de cabeza, pues. Ya está. Apuramos de una vez el Courier. Vamos por aquí. ¿Se dan en Roshan? No, no se dan en Roshan. Ya tengo el Shard, ahora sí. Tiene el Lotus. A ver. Será que nomás lo veo invisible, nomás lo veo. No. Acuérdate de todo nomás. Hay que ir más rapidísimo. Así es simple. No tienes que poner, este... Contemplaciones, papi. Para nada. Me lanzaría ahí, pero... Ahí está la silenciada. Recuerde que se ruede bastante. Pero no es tan duro. Silenciamos este men que jode bastante. Primero magos. Tengo blink. Me voy. Ya está. Se lo hago, hermano, que se me va muy rápido, hermana. Eh, jeje, 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 jeje. Lo que puede molestar bastante a ese men es el... La... La Hotwing. No la tiene ni una, papi. No la tiene ni una la Hotwing. Javi, si tú no le das tu ulti al chancho, no le quemas la pasiva. Tienes que quemar la pasiva. El ataque falla varias veces. Ya viene el troll. No, si... Traductor. Si es que no le vas a dar a tu ulti, mejor no continuarla. Michi, me dice. Dale, dale. 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 Nada más, quédate quieto, papo. ¡Me no te dejes pegar, pejil! ¿Por qué no te compras tu Shard, este, Raikin? Tu fragmento de Aghani. ¿Por qué no te compras eso? Si se te va a ayudar. Tiene Difusora el troll. Va a ser, sana ese men también. Ahí, ahí, Dios mío. Es que es el problema principal con la gente renega, pues. Le arma el espacio a su carry, pero no carrea, pues. Entonces, ahí es el principal problema, ¿no? En ese caso. El Raikin. Mira, ha tomado buena indemnización, pero no ha sacado su Shard, ¿no? Son 1.400 de oro que te van a ayudar a sí o sí darte tus dos vidas. Y no lo estás haciendo. Ay, no me tira, no me tira el ulti, ya. Ya, la mierda. Tiene que ser rápido antes que te reaccione. Ya está. Ya, ya. ¿Por qué activar la BKB? Tenía que empurrarme el Silence y tenía que matar al chancho. Porque si se pasaba el área de, mejor dicho, el tiempo de que le quitó su primera... ¿Cómo se dice? Si lo quitó... Si lo quitó su pasiva del chancho, tengo que tirarle todo el toque. Entonces dije, si es que no prendo BKB, F. Este don BAS no va a hacer hora. No me conviene, dije. Entonces editamos, pues. Ya está. Listo. Tranqui nomás. Personamos arriba. Esta es una que se cerra también. No tengo BKB. No voy a saltar. Ahora sí. Pero es seguro. Es lo bueno que este menos acá BKB. Es lo bueno que tiene el... El troll. Ya, acá tenemos... Uy, qué fe. Tú eres payaso. Tú eres payaso, papi. Ahí nada más. Tú también. Ahí es fácil, papi. Te escondías nada más en los arbolitos. Y acá bloqueo hechizos o blink. Tú decides. Tú decides. Me da dos segundos el blink. ¿Cuánto tengo ahorita? Me da cuatro segundos. Le podemos dar al blink como tenía bloqueo hechizo. Cualquiera de los dos es válido. ¿Cómo le vacila el chancho, hermano? Ahí nomás. Le voy a saltar. Ya está. Personamos tranquilos. ¿Cada cuánto salto? Cada dos puntos dos segundos. Cuando el troll aprende a sacar a BKB, va a ganar sus partidas. Mientras no, F. Ya está. Listo, papus. BKB. BKB. Desapareció el hard carry. Hablamos. Tengo para tepear y volver nuevamente, ¿eh? 20 segundos. No te pases. Hodwin, no te pases. No te pases, P. Hodwin, por favor. Está Hodwin. Esa joven se pasa, man. Te lo juro, se pasa, man. Esa joven la va a pushar, ¿ya? Para obligarlos a regresar. Que no los busquen ya. Ya está. Cañapo. Listo. Estamos ready. Vamos a Octalincor, gente. Ya para hacerlo más divertido. ¿Ya? Sáltala cada rato. Cuando quiere. Como quiero. Así de siempre. Me salta. Toque, mano. Cada rato salta. Este es ya. Este es Bambi. Ni bien llega la pelea, salta ya de nuevo para escapar. No lo busques, mano. No lo busques. Aquí van los Roshan. Aquí van los Roshan y después entramos ya. Al Chant ya tienes que hacerlo el último. Eso no te va a hacer nada. Si lo vamos a matar, tienes que tirar su ulti. O caserá con la Silver Edge. Hasta se cae a la Octalincor. Sucio no es la Queen. ¿Cuánto me falta? Ya tengo la oreja. Ahora sí. Camina lentito. Le voy a romper la dienticia. Eso se puede. Ahí está. Mi carro, mi carro, mi carro rápido. No pasa nada. Listo. Roshan, Roshan, Roshan. Gente, únanse, únanse, únanse. Llevanse a Roshan. Qué buen item. I like it. Minuto y cara cada 20 segundos. Ya está. Acá se les llama por si acaso. Oye, ¿es ahora que eres adultista? ¿Qué? Sabrá que eres bien terquita, ¿no? Terquita, mi causita. Esta que es para mí, ¿eh? Creo que venía a carroñar. Ya, ahorita voy. Ahí te voy, ahí te voy. 20 segundos. ¿Qué hacen ahí? Estos chicos. A ver si llego a la pelea. No va a llegar. Espera, tuve KB nomás. Muerto. Última 20 segundos. Quiero ver a su support. Al lado. El Ayan está cerca. A ver. Muerto, por fin. No. Ya está. Listo. El Ayan sobrevivió. Pero ¿te das cuenta que esta vaina de acá? Aléjate. El Silencer molesta bastante. Acá. Recuerda que tú cuando saltas, tienes un área que silencias, ¿eh? Hasta que salta rápido. Mira, papu. Te quiero matar con ulti del... Con el... Mira, del... Del Silencer. Una rica Bloodthorn, gente. Bloodthorn puede ser Sheevas también, ¿eh? Sheevas o Vice también puede ser. O Dagon. Pensa en un último caso. Pero Dagon ahorita está muy tarde y va a sacar a Dagon. Ya está. Uy, ¿y sigue esa cosa? Hace que espeso. Ya. Muere Chancho aquí a F nomás, gente. Y nomás. Hay que sacar Vice, creo yo, para asegurar que el Tron muera. Porque ahorita se le va a ocurrir sacar BKB por fin. Y nosotros vamos a... Vamos a comenzar a perder el tiempo ahí. Ya. Así que... Llego una buena vez. Ahí no me atranquilo. Nos alejamos. Listo. El Chancho no tiene Viwa, ¿eh? Podemos matarlo arriba. Llego con TP, Llego con TP. Se ha cao, Dago, mira. Ya están arriba. Estos milos me veían horribles, pues. Te estás haciendo ahora, mano. Ojo con Delayo primero. El troll está sacando BKB, ya. Entonces lo sacamos a Vice. Le golpeo de frente al troll. Tengo BKB. Está quemado, ya. Chancho último, por favor. Chancho último. Ya está. Listo. Hablamos. Por adelante. Ahora sí. El papu. Tienes que ser primero a silenciar los supports, nada más. Y ya. Si ahora sí, me muero por el veneno del Silencer. El juego terminó. Vamos a tener BKB, gente. Siempre vamos a tener BKB. Tienes cuenta, la BKB ha medido bastante en las partidas. Aparte de que sale todo cada rato, mano. Ya está. Listo, gente. Servidito. ¡Uy, no! ¡Está bufiada, esa gente! ¡Está bufiada! ¡Está bufiada, papi! Items correctos, papi. Partida correcta. Blas es linda. Delay. Ahí está. ¿Pero le desea ataque? Listo. Pegamos rápido. Listo, papus. Estamos ready. No olvides suscribirse, gentita. Dejen su rico like. Claro que sí. Y bueno, para el troll, sacar BKB. Nada más. De tarea le voy a dejar eso. Listo. Hola, gente. Nos vemos. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos para otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.